Bienvenidos al Centro de Estudios Balísticos Rosario, nuevamente en esta serie de notas técnicas solicitada por nuestros amigos del apostadero, en este caso para presentarles el ciclo de desarme y armado de la pistola Glock 17, generación 4. Les presento al LUcom mecánico armero reconocido por Renar, Julio Herbeta, quien colaborará con nosotros en la nota técnica. Julio, egresado de nuestro Centro de Estudios Balísticos, es además instructor de tiro, también reconocido por Renar, y juez de tiro de la Federación Argentina de Tiro. Así con ustedes las imágenes. En primer lugar, retiramos la pistola de su envase original y cumplimos con las medidas de seguridad básica ante el manejo de un arma de fuego. Verificamos y comenzamos, una vez realizado, el desarme de la corredera y la armadura. Paso siguiente, extraemos el conjunto tubo-cañón-resorte de corredera. A continuación, con la ayuda de un perno diseñado a tal efecto y realizando un pequeño esfuerzo sobre el resorte del percutor, comprimiéndolo en el sentido de la boca del tubo-cañón, quitamos la placa cubierta de culata. Y con ello, retiramos, posteriormente, el conjunto percutor y el conjunto perno de presión con su resorte. Siguiendo con el proceso de desmontaje, retiramos el sistema del seguro de percutor con su muelle y extractor. A continuación, vemos la corredera completamente desarmada y continuaremos con el desarme del conjunto percutor realizando presión sobre el resorte. Retiramos las dos partes que componen el platito del resorte, el resorte del percutor y el manguito distanciador. Y ya tenemos completamente desarmado el conjunto percutor. Hasta aquí, la primera etapa del trabajo. Nos reencontraremos para continuar con la tarea.